La Biblia Cuéntame, quiero saber cómo eres, dime qué es lo que ven, cómo están Pueden decirme con pataditas, anda cuéntenle a su mamá Quiero saber qué es lo que están pensando, muero de ganas de tener y abrazarlos Darles mil besos, decirles los amo, tomar de sus manitas y nunca soltarlos Mi sueño más grande es verlos a diario, enseñarles de la vida, anticiparles de lo malo Contarles cuentos para ir a acostarlos, procurar ser atento y verlos realizados Mi sueño más grande es verlos a diario Quiero enseñarles de la vida, anticiparles de lo malo Contarles cuentos para ir a acostarlos, procurar ser atento y verlos realizados Quiero tomar de sus manitas, mirar sus ojitos que me llenarán de vida Darles mil besos cada vez que sonrían, pues siempre serán mi motor y alegría Mi sueño más grande es tenerlos por siempre, verlos crecer, ayudar y protegerles Cuidar de sus pasos, estar para ustedes, pues siempre serán lo mejor en mis planes Cuéntame, quiero saber cómo eres, dime qué es lo que ven, cómo están Cuéntame, quiero saber cómo eres, dime qué es lo que ven, cómo están